Hace poco regresó Jujutsu Kaisen a la tienda, pero hay unas cuantas cosas que se han hecho exclusivas y cuando digo se han hecho exclusivas es porque se esperaba que cuando llegara Jujutsu Kaisen a la tienda también llegaran las otras cosas también, pero no fue así, así que ¿de qué estoy hablando? ¿Qué es lo que no ha llegado? Pues bueno, primero ¿qué es lo que sí llegó? Lo que sí llegó que no había llegado antes a la tienda es el pack de Jujutsu Kaisen a la tienda y dígase las dos skins respectivas, la mochila que es el oso boxeador, nada mal el pico que es el cuchillo cazademonios y el papel que se llama emblema de Jujutsu Kaisen lo que, todo eso muy bien, aparte de eso volvió lo que ya había estado volviendo antes dígase Goyo con su respectiva mochila, Megumi con su respectiva mochila, sus dos gestos y el pico Noara con su mochila y su pico y además el gesto adicional de la técnica de sombras del elefante que es ese que están viendo ahí, eso mismo, así que si todo esto lo que sí volvió pero entonces ¿cuál es la situación? ¿qué es lo que tanto no volvió? déjenme decirles que es un montón lo que no volvió y entre ellas una a la delta así que bueno, veamos, aquí estamos viendo todas las cosas de Jujutsu Kaisen todas, lo primero notorio que no ha regresado y es una cosa que es bastante interesante que no haya vuelto y estoy seguro que tal vez en el futuro podría ser como un pack de objetos de Jujutsu Kaisen así que no pierdan la esperanza pero por ahora es exclusivo sería este gesto que lo están viendo aquí, vamos, energía maldita es súper representativo para todos los personajes en general es el rollo de la energía maldita de ellos porque ¡Ah! esto me parece muy sorprendente que no se pueda conseguir y que no haya regresado de alguna manera tal vez reitero que las cosas que estoy por decirles vayan a volver juntas en un solo pack de objetos porque muchas veces hacen eso con este tipo de colaboraciones pero bueno, habrá que ver en el futuro por ahora este está fuera del alcance así que ustedes lograron conseguirlo, vamos a los comentarios ahora, eso no es todo, también hay un papel que yo les mostré recientemente que se llama esto esto que está aquí, también es con el rollo de la energía maldita curiosamente que es Curse Energy Flu se llama en inglés, déjame ver cómo se llama en español ponemos aquí en español latinoamericano y busquemos otra vez Jujutsu solo para ver los nombres en español el flujo de energía maldita es como se llama en español es bastante sólido, la verdad es que sí, aquí lo pueden ver puesto en las skins de papel es bastante, bastante bueno lo que hace este papel, y ya lo expliqué la vez pasada es deja la skin del arma quieta dígase, no le modifica nada, pero le agrega nada más el fueguito en la punta eso es lo único que cambia este papel el resto del arma se queda default como se vería el arma sin poner ni ningún papel eso es muy cool, muy único y además es reactivo, como pueden ver a los disparos y este papel tampoco ha regresado aparte de eso, la otra cosa muy grande que no ha vuelto es el ala delta, que la pueden ver aquí que se llama Nue esta ala delta, pues a ver, es la única ala delta de Jujutsu Kaisen así que para quien quiera hacer combos full de Jujutsu no hay de otra no hay de otra, si uno no lo consiguió, GG's, no hay manera estas tres cosas puedo ver que se vendan juntas que es un papel, un gesto, un ala delta en un pack junto que tal vez cueste mil u ochocientos y separadas las cosas sean como, no sé, mil quinientos o algo por el estilo tendría sentido tiene mucho sentido así que puede que en el futuro esto sea un bundle que exista pero por ahora no lo es así que de momento, exclusivos los consiguieron ahora, no es todo hay otras cosas más que son un poco más X pero igual las quiero mostrar para no dejarlas sin mencionar que son el spray de lobo son el spray este de Yuji con su energía maldita el spray de Yuji con el oso boxeador el emoticono animado oh, si pone animación, nice de la llama maldita oh, no es animado me siento atracado el emoticono de Novar enfadada el emoticono de Yuji confundido ahí está el emoticono del lobito de Kon, buen chico de Megumi que es animado el emoticono... ah, no lo quité el emoticono de Goyo así asomando los ojos la pantalla de carga que esto es una cosa que puede dolerle a muchos de ustedes pero no está aquí en ningún lado y además el estandarte de Jujutsu Kaisen también ninguna cosa ha vuelto así que hay un montón de cosméticos de Jujutsu Kaisen que no han regresado de manera bastante sorprendente hay que decir además de las sprays y emoticonos que están aquí creo que hay dos o tres que fueron parte de un torneo así que estos son dos creo que... creo que... creo y solo creo que fue esto sí, Jujutsu Kaisen Cup el lobito y el Goyo animado, Jujutsu Kaisen Cup sí, efectivamente y de hecho ahí dice sí, eso es, eso es es que he dicho que me acordé de eso pero lo digo porque esos además fueron de una copa por lo que este y ese en duda que vayan a volver del todo ya por el mero hecho de ser de la copa pero bueno, para que lo sepan ahí lo tengo ahí lo dejo qué les ha parecido y qué de estas cosas tal vez les haya faltado y es lo que más desean que llegue o qué les gustaría que llegue nuevo de Jujutsu Kaisen en el futuro nos vemos en el próximo episodio y en la próxima bye bye chau